José, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días a la audiencia. Acá estamos, haciendo algunos mandados. Feliz Día de la Bandera. Muchas gracias, igualmente para todos ahí. José, digo, estabas haciendo mandados, tal vez no lo escuchaste. Miguel Moussi habló hace un ratito con nosotros respecto a la carta de documento. Te mandó una carta de documento. Sí, así es, hace aproximadamente una semana. ¿No le contestaste? No, no, creo que no tiene relevancia. Bueno, él aparentemente está buscando sacarme algo, algo que no tengo, que es plata, porque él dice que supuestamente hay calumnia, injuria y no sé cuántas cosas más. Entonces, si tenemos que llegar a eso, quisiera saber qué es lo que me toca a mí, ¿no? Con todo lo que se ha trascendido en estas últimas semanas en cuanto al acuerdo que llevó a cabo nuestro sindicato y de todas las cosas que él habló de mi persona. Entonces, si él lo quiere llevar a una instancia judicial, bueno, hasta allá tendremos que ir entonces. José, también dijo acá la manera que ustedes ven fantasmas donde no los hay. Con respecto a lo que vos decías, decías de los faltantes en ATE. Y bueno, si eso es lo que dice, entonces no se tiene por qué preocupar de ir a la instancia judicial. No sé para cuándo lo querrá. Él dijo que depende de lo que diga el abogado si hay que ir a la instancia judicial y ir a la instancia judicial, porque ya el plazo perentorio que él te dio de 48 horas para contestar la carta de documento ya pasó. Sí, exacto. Yo no voy a ratificar ni a rectificar y en todo caso sé lo que tengo que decir. Y en este caso, bueno, si lo quiere llevar a una instancia judicial, bueno, lo diré en donde corresponde. Me parece que hacer semejante disparate con todo lo que ha hecho durante este último mes es lamentable para un tipo que es sindicalista. Hablar de otro compañero de trabajo, humillarlo como lo hizo con mi persona, para con todo el grupo que estamos integrando el sindicato municipal, es lamentable. Pero bueno, yo ya lo conozco, por eso también fue una de las razones por las cuales me fui del otro gremio. Y bueno, todo se terminará en la justicia, como él dice. Según lo que dijo también y expresó en esta mañana, con respecto, porque yo le pregunté, a ver, por qué la gente que estaba ahí o también trabajando en la parte de comisión de ATE se fue y él dice que, o dijo, que la gente se fue de ahí, de ATE, porque no había pegado una en un principio y después dijo que no pudieron hacer en ATE lo que tal vez sí hicieron en otro lado. Mirá, fuimos tres secretarios adjunto que nos fuimos de ese gremio y todos concordamos. Así que no tengo mucho para decir, porque no quiero involucrar a otras personas por ahí en cosas que yo he visto, en cosas que yo he vivido, en lo que he padecido, porque cuando hablamos de que un sindicato se conforma por un equipo de trabajo, cuando hay un equipo de trabajo se hacen las cosas en conjunto. Eso es lo que no tuve personalmente de posibilidad yo y los otros compañeros pasaron por lo mismo. Así que, bueno, por esas mismas situaciones hay otros compañeros que también se han ido del otro gremio, ya por ahí teniendo otros cargos, pero yo hablo por lo que viví yo, personalmente. Te vuelvo a repetir, no quiero involucrar a los otros compañeros. Está bien. José, me tuvo un minuto, escuchó lo que decía Miguel con respecto a lo de la carta documento. Sí. Ni se retractó ni terminó de acusar, así que vamos a tener que abrir instancias judiciales. ¿Cuándo se vencerían las 48 horas? Ya se venció la semana pasada. Ya se venció la semana pasada. ¿Y tú, y te has alguna novedad? No, no para nada. Así que tenemos que ponernos de acuerdo con el abogado y abrir alguna instancia judicial. Pero yo eso lo tengo que consultar bien con el abogado. Lo que he decidido es hacer el abogado y le daremos marcha. A mí lo que me tiene preocupado hoy es la situación de los compañeros municipales. A mí lo que me tiene preocupado hoy es la situación de los compañeros municipales que se encuentran perjudicados por un acuerdo que no estuvo bien definido y es insuficiente. Eso es lo que decía con respecto a la carta documento, parte, y también con respecto al acuerdo que ustedes realizaron. Sí. Volvemos otra vez a lo mismo. Fíjate que todo eso llevó a que hoy lleguemos a esta instancia. Hablar de mi persona, de que yo estoy arreglado con el gobierno, de que todo el equipo que conforma el sindicato municipal está arreglado con el gobierno, de que recibimos sobres por debajo, de que somos oficialistas. Llegar al jardín a buscar a mi hija y que me digan a mi hija que yo soy chorro. Un montón de cosas que perjudican hacia mi persona y hacia mis compañeros de trabajo que conforman el sindicato municipal. ¿Eso qué significa entonces? ¿Entonces yo tengo que abrir instancia judicial por cada uno de los compañeros que nos sentimos perjudicados? Entonces, si llegamos a esto es porque quieren otra cosa, ¿me entendés? Quieren plata. Yo plata no tengo, así que, ¿qué quiere que le dejo? ¿Una moto que está a nombre de mi señora? ¿Qué quiere? ¿El vehículo mío que está a nombre mío que es lo único? Bueno, se lo entrego si quiere, ¿me entendés? Llegar a esto es lamentable. Por eso te digo, yo por ahí me, viste, no quiero extenderme mucho porque me da bronca, viste, toda esta situación. Pero, bueno, que sea lo que él quiera, si quiere llevarlo a una instancia judicial, iremos a una instancia judicial. Cada uno presentará las pruebas que tenga en la instancia judicial y, bueno, la justicia determinará. José, ¿qué dicen los compañeros, los afiliados a SUEM, con respecto a este tema? Mirá, los compañeros que están afiliados al sindicato, la gran mayoría está de acuerdo con lo que se combino en secretaría. Hay algunos otros que no están de acuerdo. Es normal, es así. Nunca se puede dejar conforme a todo el mundo. Siempre vuelvo a insistir que el acuerdo no fue lo mejor, pero en los años que yo estoy dentro del gremialismo nunca hemos salido victoriosos. Por lo general siempre salimos empatados, como quien dice. Y, bueno, ahora estamos luchando la posibilidad de ver que ahora, en septiembre, con la cláusula de revisión, podamos revertir esta situación y poder conseguir un mayor aumento, porque por ahí cabe esa posibilidad, ya que hoy por hoy, vos fijate cómo está la inflación, y, bueno, si se da la posibilidad de que el gobierno por ahí habilite un 5% más, que es lo que se está hablando, por ahí podemos tener la suerte de acordar algo mejor. José, también en las declaraciones de Miguel Monsi, él dio a entender como que su... No entender, dijo que su arreglo fue apresurado porque el otro día de la conciliación obligatoria ustedes firmaron el acuerdo. Sí, mirá, si yo tengo que hablar de lo que se acordó, tenemos que remontar a lo que es el año pasado, donde estábamos hablando sobre un 30%, estábamos por acordar un 30% de aumento para todo el año, y ellos cerraron por un 26%. Entonces, nosotros también habíamos considerado que era apresurado. Entonces, a ver, nosotros lo que hacemos, y siempre lo dijimos, es trasladar todos los ofrecimientos por parte del Ejecutivo a nuestros afiliados, y los afiliados decidían qué era lo que era mejor para todos los trabajadores municipales. Y ahí los compañeros fueron los que decidieron esa suma fija. No es que lo decidí yo, José Montero. No es que lo decidió la Comisión Directiva del Sindicato Municipal. Esto, no sé por qué, siempre tratan de desvirtuar este tema. Porque acá están tratando de siempre dejar en claro ante los trabajadores municipales que fue José Montero y el grupo que lo sigue el que cerró la cuerda. No es así. Nosotros lo hicimos a través de una asamblea, ¿sí? Como corresponde. Porque sigamos al caso, porque ellos siempre dicen que eran 30 personas los que habían ido a la asamblea, que habían ido. Entonces ellos, ¿cómo con 20 personas pueden decidir poner una carpa enfrente de la municipalidad? ¿Viste? Son cosas que tratan por ahí siempre de desprestigiar el sindicato municipal por el acuerdo que se hizo y tratar, bueno, de debilitarlo en cierto sentido. Y bueno, con esto que están haciendo, de todas maneras, no lo van a lograr. José, por último, te digo que, ya para liberarte, también dijo que ustedes ven fantasmas donde no los hay. Con respecto también a alguna pregunta que le hemos hecho con la cantidad de gente que tiene un sindicato o el otro. Porque por ahí uno pregunta, dice, ¿no estará enojado uno o el otro porque uno tiene más y el otro tiene menos? ¿Porque la gente se le fue de uno y se fue al otro? No, a ver, nosotros desde que empezamos nuestra gestión fuimos siempre de menor a mayor. Empezamos con 150 afiliados casi, éramos 148 en total. Hoy alcanzamos casi los 450 afiliados. Y nosotros, a ver, acá no es una competencia a ver quién tiene más. Nosotros trabajamos mirando en nosotros, tratando de generar beneficios, tratando de estar siempre al lado del compañero. Después, lo que hace el otro gremio, personalmente a mí no me afecta, no es algo que me cause preocupación. Sí, ahora vos fijate que nosotros durante nuestro inicio de nuestra gestión nosotros estábamos entregando presente a todos nuestros afiliados, ahora el otro gremio se le dio la casualidad de empezar a entregar presente. Entonces, me parece que lo pasaron. Bueno, pero termina siendo de una manera una competencia entonces, digo, porque si ustedes hacen una cosa y ellos empiezan a brindar los mismos beneficios, digo, tratando de o recuperar gente que se fue o de captar nuevos afiliados. Pero por supuesto, está todo dentro de la regla del juego, a ver, ahora, nadie dice lo contrario, ¿no? Obvio, a ver, si hay una competencia que sea sana, bienvenido sea, ¿me entendés? Ahora, tener que llegar a tratar de embarrar la cancha para tratar de captar afiliados, me parece ilógico. Nosotros, desde el inicio de nuestra gestión, vuelvo a repetir siempre, nosotros vos fijate si llegamos a esta instancia a salir a todos los medios, a decir, porque el otro gremio, porque el otro, porque el otro, no, nada que ver. Nosotros trabajamos porque acá hay un equipo que trabaja todos los días tratando de generar ideas y poder darle beneficio a nuestros afiliados. Y en eso seguimos trabajando. Después el otro gremio que haga lo que tenga que hacer. No decimos que el otro gremio es más débil, es esto, es lo otro, ¿me entendés? A nosotros no nos sirve eso, porque nos estamos tirando como con otros compañeros de trabajo. Sí, eso es lo que siempre trato de hacerle entender. Que hay el otro gremio, porque hay casos que hay dobles afiliaciones, ¿no es cierto? Y nos ha pasado de que porque un compañero está afiliado al otro gremio y está afiliado con nosotros, por ahí le hacen mala cara, ¿me entendés? O lo hacen a un lado, o le dicen tal cosa, o le dicen traidor. Me parece que no se justifica, no correspondería, porque somos compañeros de trabajo. Y esto es lo que siempre también trato de inculcar, que nosotros, más allá de que estemos a un sindicato o al otro, somos empleados municipales, que eso es lo principal. Entonces, si uno se desafilia del sindicato nuestro, no son enemigos, ¿sí? Siguen siendo compañeros de trabajo. Entonces, logramos generar un resquemor que nos empezamos a mirar de reojo, a ver, ¿qué es lo que me va a decir este otro porque me desafilié? ¿qué es lo que me va a decir el otro? Y no, no es así. No es así. Me parece que la competencia cuando se hace tiene que ser de la mejor manera. En este caso, si nosotros tenemos beneficio, bueno, que el otro gremio trate de generar beneficio. Sí, es así la competencia. Es la competencia sana, no la competencia desleal. José, te agradezco muchísimo el contacto en la mañana. No, por favor, muchísimas gracias a vos y saludo a toda la audiencia. La palabra de José Montero, Secretario General del SOEM, hablando en la mañana de Contacto Directo.